Y complaciendo los temas de corte romántico, suele ser Voy con mi llanto Por las calles de mi barrio Que heridaba también mi pobre corazón Una gran pena me atormenta y me enloquece Porque no he conocido la verdad y mi comprensión Por todo el barrio se conoce ya mi llanto Por aquello nado yo como loco sin parar Solo las copas dan valor a mi existencia Y solamente muerto se acaban para mi llorar Lágrimas, lágrimas, lágrimas en mi barrio Son mestices que el dolor Mi corazón y todos eran tesigos Que he perdido la razón Y échale coyota Ay, buenita Calvita Y eso es Para que te acuerdes de mí Mi profe inyento Se regó por todo el barrio Y nunca comprendieron Mi pena y mi dolor No tengo amigos Porque no son sinceros Y solo Dios conoce La verdad Y el amor Una mujer Se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo Que nunca olvidaré Otra jugó con mis flores sentimientos Por eso en ese barrio Por siempre lloraré Lágrimas, lágrimas, lágrimas en mi barrio Son mestices que el dolor Mi corazón y todos eran tesigos Que he perdido la razón ¡Jofote! ¡Jofote! Que he perdido la razón Que he perdido la razón